Bienvenido a la plataforma de CESUR Online, el espacio virtual en el que podrás formarte donde y cuando quieras, desde cualquier dispositivo y las 24 horas del día. Para loguearte en tu aula virtual, solo tendrás que introducir tus datos de acceso, los cuales te haremos llegar por e-mail una vez que hayas formalizado tu matrícula. Una vez dentro, podrás encontrar el manual de uso en la pantalla principal. Tendrás a tu disposición distintas herramientas de ayuda para resolver tus posibles consultas, ya sean técnicas o pedagógicas. En cada módulo formativo encontrarás programación metodológica, unidades didácticas, contenidos teóricos multimedia y recursos interactivos. Además, tendrás la posibilidad de descargar los contenidos de cada tema, por si eres de los que necesitas subrayar sobre papel. También podrás comprobar tu progreso y calificaciones, las tareas y actividades programadas, el calendario, el tablón de anuncios y los avisos recientes. Además, como es natural, podrás contactar con tu tutor siempre que lo necesites con las herramientas de comunicación. Una amplia experiencia nos avala desde que iniciamos nuestros primeros pasos en la formación, hace más de 25 años. CESUR. Para que seas lo que quieres ser.